Little World Español ¡Oh, no! Creo que alguien necesita ayuda. Aquí estamos para ayudar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ayudar. Aquí estamos para ayudar. ¡Gracias! ¡De nada! Yo soy un bombero. Estoy aquí para salvarte. Agua aquí, agua allí. ¡El fuego ya no está! ¡Sí! Aquí estamos para ayudar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ayudar. Aquí estamos para ayudar. ¡Sí! ¡Sí! Yo soy un policía. Estoy aquí para salvarte. Busco, 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 persigo y persigo y atrapamos a los ladrones. ¡Gracias! Aquí estamos para ayudar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ayudar. Aquí estamos para ayudar Yo soy un doctor Estoy aquí para que estés mejor Curo, 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 te curaré El bobo se va Aquí estamos para ayudar Aquí estamos para ti Aquí estamos para ayudar Aquí estamos para ayudar ¡Sí! ¡Todos están a salvo! ¡Sí! 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 ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos para jugar Mañana otra vez El tren hace chu 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 Jugamos tú y yo Jugando juntos nos divertimos ¡Chu chu 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 chu! ¡Si! Que divertido es jugar Que divertido es jugar Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Las pelotas rebotan, rebotan Jugamos por todos lados Jugando juntos nos divertimos ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Con los bloques construimos Hacemos torres de muchos colores Jugando juntos nos divertimos ¡Construimos! ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Hora de ordenar Cada juguete en su lugar Jugando juntos nos divertimos ¡Ordenar! ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Para jugar mañana otra vez Tres ojos y orejas Boca y nariz Boca y nariz Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¿Dónde están los pies? ¿Dónde está la cabeza? Aquí está la cabeza ¿Dónde están los hombros? Aquí están los hombros ¿Dónde están las rodillas? Aquí están las rodillas ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están los pies? Aquí están los pies Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza 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 Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas Boca y nariz Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza ¿Dónde están los ojos? Aquí están los ojos ¿Dónde están las orejas? Aquí están las orejas ¿Dónde está la boca? Aquí está la boca ¿Dónde está la nariz? Aquí está la nariz Aquí está la nariz Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza Ojos y orejas Boca y nariz Cabeza Hombbros, rodillas y pies Cabeza Ojo y orejas Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver Cuál es para ti y para mí Grande o pequeño Taza grande Muy, muy grande Taza pequeña Muy, muy pequeña Nina usa la taza pequeña Papi usa la taza grande Cosas pequeñas y grandes Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver Cuál es para ti y para mí Grande o pequeño Cepillo de dientes Muy, muy grande Cepillo de dientes Muy, muy pequeñito Nico usa el pequeñito Mami usa el más grande Cosas pequeñas y grandes Grande o pequeño Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver Cuál es para ti y para mí Grande o pequeño Pelota, pelota Muy, muy grande Pelota, pelota Muy, muy pequeñita Muy, muy pequeñita Nico usa la más pequeña Papi usa la más grande Cosas pequeñas y grandes Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver Cuál es para ti y para mí Grande o pequeño Cepillo grande Muy, muy grande Cepillo pequeño Muy, muy pequeño Lina usa el pequeñito Mami usa el más grande Cosas pequeñas y grandes Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver Cuál es para ti y para mí Grande o pequeño Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo Qué divertido es Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo Qué sabores probarás Las bananas son buenas para ti Son amarillas ¡Oh! Las pelamos Luego batimos Qué fruta Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo Qué sabores probarás Qué sabores probarás Las fresas son Buenas para ti Son rojas ¡Oh! Las lavamos Luego batimos Qué fruta tan deliciosa Qué desastre Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo Qué divertido es Qué divertido es Qué divertido es Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo Qué sabores probarás Qué sabores probarás Los aramanos son buenos para ti Son azules ¡Oh! Los juntamos Luego batimos Qué fruta tan deliciosa ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, niños! ¡Ya está! ¡Casi listo! ¡Sí! ¡Sí! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo Qué divertido es Qué divertido es Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo Qué sabores probarás Las manzanas son buenas para ti Son bebés Son bebés ¡Oh! Las cortamos Luego batimos ¡Sí! ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Sí! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo Qué divertido es Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo Qué sabores probarás ¡Sí! ¡Niños! ¡Hora de comer! Hora de comer ¡Sí! Cosas sanas Y muy ricas ¡Hora de comer! Comer sano es ¡Genial! ¡Yami! ¡Quiero galletas! ¡Sí! No, no Yo no quiero Galletitas Quiero yo No, no Yo no Quiero ¡Vamos niños! ¡La comida está lista! Hora de comer Cosas sanas Cosas sanas Y muy ricas ¡Hora de comer! Comer sano es ¡Genial! ¡No quiero saludable! ¡Quiero pastelitos! No, no No, no Yo no quiero Pastelitos Quiero yo No, no Yo no Quiero Oh, cariño Has comido demasiados dulces Necesitas comer más sano ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! Cosas sanas Y muy ricas ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! Comer sano es ¡Genial! ¡Mira lo que encontré! ¡Wow! ¡Niami! No, no Yo no quiero Chocolates Quiero yo No, no Yo no Quiero ¡Sí! ¡Hora de comer! ¡Sí! ¡Hora de comer! Cosas sanas Y muy ricas ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! Comer sano es ¡Genial! ¡Oh! ¿Qué es eso? No, no Yo no quiero Ricos dulces Quiero yo No, no Yo no Quiero No, no Papi Vamos a comer sano ¡Hora de comer! Cosas sanas Y muy ricas ¡Hora de comer! Comer sano es Comer sano es ¡Genial! ¡Mmm! ¡Niami! ¡Delicioso! ¡Niami! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Nina! ¡Nina! ¡Sí, mamá! ¿Comiendo dulces? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Nico! ¡Nico! ¡Sí, papá! ¿Comiendo galletas? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Nina! ¡Nina! ¡Sí, mamá! ¿Comiendo pastel? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Nina! ¡Nina! ¡Sí, papá! ¿Comiendo dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nico! ¡Nina! ¡Sí, mamá! ¡Comiendo bocaditos? ¡No, mamá! ¿Están mintiendo? ¡No, mamá! ¡Abra la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprendiendo a nadar! ¡Aprendiendo a nadar! ¡Aprendiendo a nadar! ¡No, mamá! ¡No tengas miedo! ¡Ven y salta! ¡Aprendamos a nadar! ¡Aprendiendo a nadar! ¡Aprendiendo a nadar! ¡Aprendiendo a nadar! No tengas miedo, es muy divertido. Aprendamos a nadar. Como un pececito bajo el agua, es muy divertido. No tengas miedo, de aguantar el aire. Aprendamos a nadar. Nadamos súper rápido, súper, súper rápido. Como papá. Lo hacemos bien, como tú. Aprendamos a nadar. Vamos a flotar, vamos a flotar. Qué divertido. Nos encanta flotar en familia, aprendiendo a nadar. Baila, baila a bailar, como un vino a bailar. Baila, baila a bailar, como un vino a bailar. Baila, baila, dinosaurio. Baila, baila, dinosaurio. Baila, baila, como un vino a bailar. Pisotea a la izquierda y a la derecha. Pisotea a la izquierda y a la derecha. Pisotea, pisotea. El baile del dinosaurio es genial. Baila, baila, baila a bailar, como un vino a bailar. Baila, baila a bailar, como un vino a bailar. Baila, baila, baila a bailar. Rujimos aquí, rar, rar, rugimos allí. Rar, rar, rugimos aquí, rar, rar. Rujimos allí, rar, rar. Rugimos, rugimos El baile del dinosaurio es genial Baila, baila a bailar Como un vino a bailar Baila, baila a bailar Como un vino a bailar Baila, baila dinosaurio Baila, baila dinosaurio Baila, baila como un vino a bailar Aleteamos las alas Movemos la cola Aleteamos las alas Movemos la cola Aletea Mueve, mueve, mueve El baile del dinosaurio es genial Baila, baila a bailar Como un vino a bailar Baila, baila a bailar Como un vino a bailar Baila, baila dinosa audio Baila, baila dinosa audio Baila, baila como un vino a bailar